Aquí se está fresquito, sí, eso sí, yo ya llevo un rato saltando y menudo calor que tengo. Estamos en On Gravity, aquí en X Madrid. Voy a tratar de salir con cuidado porque aquí podemos hacer absolutamente todo. Y tenemos aquí una persona que, oye, que salta mejor que yo, eso sí. Si te puedes acercar un poquito a mí, ahí estamos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, aquí he venido con unos amigos a celebrar un cumple que estarán por ir desperdigados y pues nada, una horita llevamos aquí y poco más, que cansa, cansa. Claro, porque vemos que hay niños pasándoselo muy bien, pero es que no solo hay niños, también estás tú. No, hombre, solemos venir bastantes. Además de mi quinta y un poquito más mayores, entrenar un poquito, a dar saltos más allá de diversión, o sea que bien. Pues te voy a dejar que te lo sigas pasando bien porque aquí se puede hacer absolutamente de todo. Mirad esta pedazo mega rampa que le llaman para patinar también. Se puede hacer lo que se conoce como Ninja Warrior y te puedes sentir como un auténtico concursante aquí. Y oye, Ryder, ¿qué más cosas se pueden hacer aquí en On Gravity? Pues mira, te cuento, tenemos canastas de baloncesto hechas para mates desde camas elásticas, telas acrobáticas de circo, como ya bien has dicho, patinaje agresivo de cualquier modalidad, saltos de altura como estás viendo, airbags... Claro, pero eso, Ryder, ¿por cuánto dinero? Pues mira, te digo, nuestra sesión es bastante económica teniendo en cuenta el tiempo, son dos horas de entrenamiento por 15 euros, pero la primera vez que se viene, como ya ves la instalación siendo deportiva, hay que hacerse una matrícula de 10 euros que os dura toda la vida. Muy bien, pues oye, enséñame porque tú seguro que eres más profesional que yo, vamos a ver qué es lo que vas a hacer porque Ryder, por ejemplo, lleva aquí mucho tiempo, vemos cómo salta, bueno, eso a mí de momento no se me da tan bien. Lo que sí vamos a tratar de hacer es, de todas las muchas cosas que se pueden hacer, vemos que aquí hay gente que es un auténtico concursante, Ninja Warrior podemos decir, y yo lo que voy a hacer es terminar esto por todo lo alto. Tenemos varias alturas, M, L, XL, ¿cuál me recomendáis? XL. La XL, así que vamos a tratar de terminar esto, la verdad que vértigo da... ¿Esto se puede hacer? Sí, sí, sí. ¿No da miedo? No, a mí no me da miedo, por eso estoy aquí. Bueno, ya vemos, para todas las edades, así que nada, vamos a tratar de terminar esto, como digo, por todo lo alto, por Madrid Directo. ¡Muy bien!